Va buscando el negro a la igualdad, le pega Farías al primer palo, destaca el pulga, ¡GOL! ¡Beltrán! ¡GOL! 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 ¡De Colón! ¡De Colón! ¡De Colón! ¡De Colón! ¡De Colón! ¡De Colón! El gringo Lucas Beltrán, primer tiro de esquina del partido, la lanzó Farías al primer palo, tira un taco el pulga Rodríguez, desahiró a toda la defensa de Boca, el ex River, ahí está Lucas Beltrán, apenas empujando la pelota en un arco vacío, un gol que sopla fuerte como un ciclón, un gol que arrasa como un tsunami, un gol clave en la parte final del partido para darle al sabalero la igualdad, apareció el grito cordobés en la bombonera, Lucas Beltrán a los 41 minutos del segundo tiempo, empata el equipo de Falcioni, empata el sabalé, empata Colón, lo hizo el gringo Lucas Beltrán, Boca 1, Colón 1, Lucas Beltrán empató para el sabalero. 85 minutos le costó a Colón tener un tiro de esquina, 13 minutos le costó a Beltrán encontrarse con el gol, pero hubo magia en el camino. Corner al primer palo, con el taco habilitó el pulga, lo dejó a Boca desairado en el intento de defenderla, la empujó Beltrán debajo del arco y pone el 1 a 1.